Música Desde que me arrepentí en Cristo ayer a salida Quedé libre de cadenas en forma definitiva Que no nos voy a negar que potestades malinas Se acercan echando una mano pero en Cristo está ofrecida Ahora vivo tan feliz al lado de mi familia Que yo que tanto sufriero en esa danza negativa Pero un día maravilloso diría Cristo a la rodilla Esta ha sido la experiencia más hermosa de mi vida Hoy en día mi ocupación es por calles y avenidas Predicarse a mi Cristo sus palabras divinas Con todo mi corazón para mi amigo y amiga El mercado no por si lo que es Cristo es que me ilumina Aquí en Malamar y Rosy que el Señor me la bendiga Por sembrar en buena tierra esta producción calvita Dios habrá multiplicar esta valiosa semilla Guardando toda su casa prosperada y bendecida ¡Aleluya!